Las noticias no son buenas. En 2020, esta combinación de dos huracanes y la pandemia, sumado a 10 años con seis sequías, los números de hambre se dispararon. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, explica que durante los últimos meses ha aumentado exponencialmente el número de personas en inseguridad alimentaria. Tenemos 1.8 millones de personas en los tres países, Salvador, Honduras y Guatemala. Ese número rápidamente, en apenas 18 meses, fue a casi 7 millones de personas. Y final de este año, 2021, esperamos que va a llegar a 9 millones de personas. A excepción de Costa Rica y Panamá, Centroamérica es una de las regiones más impactadas por el cambio climático. Por eso los gobiernos trabajan junto a la FAO en políticas de mitigación, principalmente en la agricultura, para que además de ser una fuente de sostenimiento económico, sea también un medio de acceso a los alimentos. Desarrollar esa resiliencia en los agricultores más vulnerables. Y políticas de prevención a través de la educación alimentaria y nutricional. Hacer conciencia de la importancia del consumo de dietas saludables, de productos locales, de cadenas cortas, de beneficio al agricultor. Son acciones urgentes porque el hambre no espera, aseguran los representantes de FAO. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.